Música Nos encontramos el día de hoy aquí en la primera privada Camino de Unaquí donde la cuadrilla de servicios municipales vienen haciendo la instalación de nuevas lámparas en esta privada ya que era muy solicitada por los vecinos Esto fue gracias a la solicitud que le hicieron los vecinos al ciudadano presidente, al licenciado Osvaldo García Carquín a poco menos de 15 días que estuvo por acá el presidente inaugurando algunas obras y se le acercaron los vecinos, le solicitaron que por favor les pudiera apoyar con el alumbrado Aquí estamos en la privada de carretera de Unaquí haciendo colocación de luminarias que estábamos pidiendo esta gestión desde hace 10 años y gracias al apoyo del presidente municipal de Guadalajara de Juárez nos ha apoyado en ese aspecto y la verdad les agradecemos mucho porque eso ha sido un poco de inseguridad en las noches ya que en la parte de atrás hay un río y por ahí entra ahora sí que los delincuentes La luz es muy principal, más como una privada que es esta pues ahora sí estamos conformes y contentos también porque pues ya va a haber luz suficiente porque como tenemos nada más una malla en el último rincón allá y había ocasiones que se brindicaban unos intrusos y ahora ya se va a evitar eso y gracias al apoyo del municipio enviamos agradecimiento al ciudadano licenciado presidente municipal No tenemos ya hace tiempo, ya llevamos rato que no tenemos esto alumbrado estamos gestionando desde hace mucho tiempo y gracias a Dios que ya nos ayudaron hoy, hoy ya, ya lo tenemos le damos las gracias que ya nos hizo el favor de ayudarnos con este alumbrado gracias que nos damos con el presidente que ya, ya, ya nos apoyó con esto Oaxaca de Juárez 2019-2021 Un buen gobierno para todos